Sí, es algo muy curioso que me gustaría comentar en otros videos. Es una imagen editada, la imagen real es la corona de Konturhuasi, pero fíjate en el diseño que tiene, es el diseño de doble hélice del ADN. Y en muchas comunidades, en muchas culturas prehispánicas, e incluso en comunidades de la selva, también tenemos este diseño de doble hélice que cuando se hizo el proyecto geneográfico y viajaron los genetistas a estas comunidades a visitar, les comentaban del ADN, diciendo, sí, esta molécula, el origen de la vida está aquí, y les dijeron, ah, sí, y les sacaban sus patrones, sus cerámicas, les sacaban, decían, sí, nosotros tenemos este ADN, sí, es el origen, es el origen. Y parece que en el momento que hacen los viajes con el ayahuasca, etc., ven este patrón de doble hélice. ¿Puedes imaginarte? ¡Guau! Increíble, por supuesto. Y es parte de su cultura, tú lo ves ahí representado en su artesanía. Y claro, les ha facilitado el trabajo a todos ustedes, ¿no? Sí, es en verdad muy bonito conectar con la ciencia, con la cultura de esta manera.